¡Suscríbete al canal! Para ti, grata Si ya no me quieres, que ya no soy tu dueño Que mis despedidas no te quitan el sueño Déjame decirte que color que andas diciendo Lograje que sacara tu amor de mi pensamiento Si ya no me quieres, que importa y más tú quieres Al fin yo soy un hombre que vive entre los placeres De los hechos claros ya lo estoy entendiendo Por este mi nivel, cualquier lo vaya sabiendo Que te abro mi meta, que tú ya no me quieras Tengo listas otras formadas en la hilera Seguro que pensaste que yo en la borrachera Terminar llorando, vaciando las botellas Por ti, por ti maldita mujer Haga el ritmo de los flamenles De la cumbia 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 Pero eso ya es pasado Se quedó un recuerdo que fui tu enamorado Lo que tenías contigo se lo dará las otras Déjame decirte que no perdí gran cosa Y de algo a mí me importa que tú ya no me quieras Tengo listas otras formadas en la hilera Seguro que pensaste que yo era borrachera Terminar llorando, vaciando las botellas Pero no me importa que tú ya no me quieras Tengo listas otras formadas en la hilera Seguro que pensaste que yo era borrachera Terminar llorando, vaciando las botellas Nos vamos Con bastante sentimiento y sabor Al ritmo de los rebeldes De la cumbia Y con las palmas arriba Eh, 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 eh Tengo listas otras formadas en la hilera Tengo listas otras formadas en la hilera